¡Ojojo! ¡Ya está aquí la Navidad, eh! Cosi Lucecita por aquí Que si el Belén por allá Que si el tío cagando Cosi Papá no es por aquí Los Reyes Magos por allá Bueno, aquí solo está el camello El Reyes Magos está de fiesta Villacicos por un lado Arre borriquito Arre burro, arre Cenas de empresa por otro Y lo mejor El regalito, eh Bueno Los regalazos, eh, sí o qué, eh Pero todo cambia cuando somos nosotros Los que tenemos que elegir el regalo, eh Menuda situación ¿Quién no tiene un sobrino Un hermano, un hijo y queremos acertar Con nuestro regalo? Y como últimamente está de moda hacer un gaming Todos quieren o queremos Un PC Master Race Y como no Sus periféricos también tienen que ser gaming Y de buena calidad Para que vayan a juego Nunca mejor dicho Pues si estás buscando Que compras para tus regalos Para Deja de buscar Tengo el regalo perfecto Para que aciertes Y quedes de puta madre Hoy veremos Estos dos periféricos de calidad A un precio realmente bueno Vámonos Si quieres tecnología y buen material Has llegado a buen sitio Este es tu canal Sorteos a lo grande Y tutoriales Consejos de Quique Que se harán vitales Seguramente quieras ver las especificaciones De estos dos periféricos Que tanto te recomiendo Comenzamos con la alfombrilla Ya sabemos que es de la marca Clean Y es RGB Es decir que tiene varias luces Aquí tiene varios idiomas Y entre ellos el español Que nos dice Tiene botón táctil Para ajustar las luces Tiene un modo preterminado Rojo, azul, cian, verde, amarillo Y varios efectos Y ya estamos tardando En verlo Y tocarlo Simplemente con ver el embalaje Ya nos dice Que es de buena calidad Por aquí tenemos Un sobrecito Unas pegatinas Para nuestro PC O para ponerlo donde nosotros queramos La garantía En varios idiomas Tengo que decir Que estos dispositivos Tienen 5 años de garantía La verdad es que es muy bien presentado Lo sacamos de la bolsa Y no os miento Si os digo Que tiene un tacto Realmente bueno Es una superficie De goma Y tiene un acabado Realmente Muy pero que muy bueno El cable Es trenzado El USB 2.0 En la parte inferior Derecha Tenemos El logotipo De la marca Y aquí Este logotipo pequeño Es el botón Para encender Y poner Los modos De efectos De las luces LED Que le rodean Vamos a conectarlo Y veréis Que cosa más guapa Bueno he dejado Un poquito de luz Para que por lo menos Veamos la alfombrilla Ahora Si pulsamos Se nos pone un efecto random Y va cambiando las luces Así a su rollo Si pulsamos otra vez Se nos pone De un color fijo Y así Vamos pulsando Y elegimos El color Que más nos guste Tiene dos efectos De iluminación Este es uno Y este Es otro Voy a apagar la luz al completo Para que veáis El efecto Tan chulo Según sus características El entramado Está diseñado Para un control perfecto Sin importar la sensibilidad Que utilices Independientemente Que el sensor De tu ratón Sea láser U óptico El entramado Optimizará El tiempo de respuesta Es un material Extremadamente Durable Y resistirá Más de una década Su peso Es de 830 gramos Y su grosor Es de 4,2 milímetros Ya podéis apreciar Que es realmente fino Que es lo que todos esperamos En una alfombrilla De calidad como esta Sus dimensiones son De 34,5 x 25 cm Realmente Es un producto De buena calidad Con un acabado Muy bueno Pero todo Será mejor Si lo acompañamos Con un buen ratón Como este Venga Veámoslo Y como debe ser También nos trae Este sobrecito Que ya Solo sobre mola Estos son signos de calidad El ratón El ratón Se puede apreciar Que es realmente cómodo Se adapta perfectamente A la mano El cable Es trenzado Y la punta del USB Chapado en oro Que más quisiera mucho De otras marcas Mucho más caras Tener esta calidad Y estas características Vamos a enchufarlo Y vemos que tal Responde Con este ratón Podemos asegurarnos De exprimir nuestro juego Al máximo Hay que decir Que no es láser Es óptico Pero con un tiempo De respuesta De 2 milisegundos Muy importante decir Que este ratón Vale Para la mano derecha Como para la mano izquierda Es muy ergonómico Y evitará Las lesiones De tendinitis Y un DPI De 3500 a 7000 Y como no Para que haga juego Con nuestra pombrilla Tiene estas malonas Luzes LED Por todo el contorno Veámoslo Con las luces apagadas Ahí lo tenemos Alucinante Verdad? Y este bonito ratón También dispone De un software Para cambiar Nuestros efectos lumínicos Bueno Y hasta aquí este vídeo No seáis tontos Y aprovechar Que esta es una empresa joven Que hacen productos De muy buena calidad Y ahora Voy a quitarme este gorro Voy a ponerme Este Que parece De esos Para llamarlos extraterrestres Venid Pequeños seres verdes Que es feo que sois jodidos Me Yo No 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 No